Aunque el municipio de Riverde ha colocado estacionamientos de motos por doquier, mismos que en minutos se llenan, hay motociclistas que de plano se estacionan donde quieren. Acción que traerá consecuencias por los operativos para retirar estas motos de lugares prohibidos no tardan. Según mencionó el secretario técnico del Consejo de Seguridad, licenciado León Llamas Pimentel. Bueno, primero una invitación a la ciudadanía que respete los señalamientos y los reglamentos de tránsito. Esta inquietud ya se llevó en alguna ocasión al seno del Consejo de Seguridad Pública para que de manera conjunta las autoridades estatales y municipales realicen los operativos correspondientes, no solamente en cuanto a los estacionamientos, sino que los motociclistas cumplan con las medidas de seguridad, como dice el casco de protección, todos los ocupantes de la motocicleta, no solamente el conductor de la misma, y que se respeten los lugares de estacionamiento, que los conductores de vehículos, automotores, también utilicemos los cinturones de seguridad, por ejemplo, es por nuestro propio bienestar, y que, bueno, se respeten todas las disposiciones de los reglamentos de tránsito municipal. Yo creo que siendo cabales no tendría por qué sorprendernos ningún operativo, si somos honestos con nosotros mismos, si cometemos alguna falta de carácter administrativo por violaciones al reglamento de tránsito, pues habrá que cubrir la multa correspondiente y atendernos a que ese vehículo sea retirado, está en la vía pública, obstruyendo espacios que no le corresponden.